Gracias, continuamos con esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Hoy Viernes Santo, los templos o más bien las parroquias tapan o tienen tradición de tapar los santos y también los crucifijos como signo de penitencia y de tristeza por la muerte de nuestro Señor Jesucristo Tradición que se realiza de cubrir las imágenes de los santos se busca simbolizar el luto y la tristeza por la muerte de Jesús así como concentrar la atención y la oración en el sacrificio redentor que realiza en la cruz es una forma de recordar el acontecimiento y de invitar a los fieles a la reflexión en el día de hoy también el altar luce sin mantel porque está la iglesia de luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo por ende invita a todos los fieles a la reflexión a la meditación en el día de hoy Seguimos con esta cobertura Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Jeffrey Rodríguez